Hola compañeros, ¿cómo están? Acá estamos ya desde el Estadio Único Diego Armando Maradona. El otro día estuvimos desde la tribuna, ahora estamos acá desde el campo de juego, que hay una preocupación sobre el campo de juego, ya que no se encuentra en las mejores condiciones. Y Uruguay, en aproximadamente tres horas, ya está disputando acá su segundo partido de este Mundial contra la selección inglesa, que viene de derrotar 1 a 0 a la selección de Túnez. Así que en un ratito ya tendremos ese partido, y acá estamos palpitando toda la previa. Bien, ¿qué tal es ese cuadro de Inglaterra? ¿Es difícil para Uruguay? Sí, sí, es muy complicado y sobre todo porque es la primera medida europea que tiene Uruguay. Esta sub-20 que ha jugado amistosos contra selecciones de Sudamérica, de Asia, de Centroamérica, ha jugado la eliminatoria con todos los países de Sudamérica, pero le falta medirse contra un rival de fuerza europea como es Inglaterra, que viene de ser campeón de Europa justamente. Entonces, obviamente es el rival más complicado de esta fase de grupos y es una linda medida como para saber dónde está parado Uruguay. El otro día ganó 4 a 0 sólidamente, en el sudamericano salió segundo prácticamente invicto, salvo la derrota de Brasil. Entonces, sabemos que esta sub-20 está para grandes cosas y está jugando muy bien. Pero todavía falta ese roce europeo que, por ejemplo, a Brasil el otro día le fue mal porque estaba perdiendo 3 a 0 contra Italia, después se puso 3 a 2, pero terminó perdiendo. Por ejemplo, una Italia que después termina perdiendo contra Nigeria en el día de ayer. Entonces creo que va a ser un partido muy interesante desde ese lado como para saber eso. Una gran medida para Uruguay y es algo que los jugadores estuvieron palpitando en la previa, sabiendo y siendo conscientes de que es el partido más complicado de esta fase de grupos. Bien. Bien, Guille. También en lo previo, pensando un poco, Inglaterra está en igualdad de condiciones y más allá de que la diferencia de goles que tiene con Uruguay, están primero los dos en el grupo. Los jugadores ingleses suelen ser más robustos también y a otro ritmo de juego. Eso, pero vos cómo lo ves a Uruguay viviéndolo desde ahí, ¿no? Desde las horas previas, desde el comienzo del día, desde la jornada a ver cómo están los uruguayos, los celestes, los chiquilines, son los chiquilines para nosotros, son como si fueran nuestros sobrinos, ¿viste? Somos los sobrinos de todo el Uruguay. Estamos ahí atentos a ver qué está pasando, pero digo, ¿cómo los ves vos de ánimo? Y viendo este partido para esta tarde que en horas nada más se empieza a rodar la pelota ahí en La Plata nuevamente. No, se los ve muy bien, se los ve muy bien. No confiados, pero sí con confianza. También debido al rendimiento que ha tenido Uruguay a lo largo de todo este proceso. Saben, son conscientes de que es un rival complicado. Fue también lo que dijeron mismo ayer desde el hotel, los jugadores y demás. Saben y son conscientes de que es un rival complicado, pero también son conscientes de que Uruguay está para grandes cosas, y Uruguay juega bien y Uruguay tiene con qué derrotar a esta selección inglesa. Una selección uruguaya que hoy, los jugadores lo mencionaban también en la previa, se van a sentir locales, ya que hoy la hinchada argentina va a ir con Uruguay. Hoy es feriado acá en Argentina, por ende va a haber un buen marco de público, bastante mejor al del otro día. Primero porque es un partido muy atractivo, porque Uruguay-Inglaterra en fase de grupos siempre es atractivo. Con el partido de Brasil-Italia, uno de los dos mejores partidos de esta fase de grupos en el Mundial Sub-20, entonces la gente ya de por sí es un partido que atrae y que va a venir. Y todavía se suma la rivalidad argentina con Inglaterra, entonces el argentino va a venir a apoyar a Uruguay, se suma, es feriado, va a haber un buen marco de público. Todavía no se sabe si va a estar habilitada, tengo una que tengo atrás, que es la General Norte, después la Platea Sur y la Platea Norte están agotadas. Todavía quedan entradas en la General Sur, así que habría que ver. Y hablando del tema de la gente y la gente que va a venir, hay una particularidad que ustedes saben que no se puede entrar con termo y mate a los partidos acá del Sub-20, es algo que ha llamado bastante la atención y que obviamente al uruguayo le perjudica, que es bastante ir a la cancha con el termo y mate. Pero en conclusión es eso, Uruguay está bien para este partido y se va a sentir local porque la gente va a acompañar y muchos argentinos, la mayoría, va a estar con Uruguay. Guille, muchísimas gracias por este contacto, gracias por tu trabajo como siempre. Por la relación preciosa que está formando además con los jugadores, comentándola a él que no es menor destacarlo porque eso habla también de lo que más allá como profesional, de lo que sos como persona y lo que has empatizado con los chiquilines, eso es un trabajo también. Así que te felicitamos, la está rompiendo. Acá estamos, acá estamos. Es la raja Cotelo, te digo que ayer estaba un poco asustado en la reunión del Sonríez. Acá estamos armando tu club de fans y lo estoy presidiendo yo, así para que tengas una idea. Gracias Guille, nos reencontramos mañana y esperemos que sea con triunfo celeste. No, bueno. Bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima mañana desde el Hotel de Uruguay con lo que va a ser el partido Uruguay-Inglaterra. Gracias.